Se que no soy perfecto, pero te cuentas lo que por ti siento Se que no soy el mas guapo, pero enamora lo que yo te canto Te escribo mis canciones, para ver si logro enamorarte Porque soy la persona con el que quiero estar y nunca separarme Contigo quiero estar, contigo me quiero quedar Porque tu eres la que me hace soñar Contigo quiero estar, contigo me quiero quedar Porque tu eres la que me hace soñar Contigo